Oye, hay como un chingo de comentarios, nomas hay uno, un comentario que quieren el chiste de mi abuelo, bueno, para toda la raza, ahí va, mi abuelo era un cabrón de Montemorelos, te voy a escribir, era un cabrón de 2 metros 10, güero, huazul, haz de cuenta en menonita pero sin quesos, mi abuelo era sombrerudo, usaba botas mamalonas, de prepucio de avestruz, mi abuelo era de cinto piteado, panza piteada, digo panza piteada porque la panza le colga hasta el, mi abuelo usaba una villa mamalona, que mi abuelo se quitaba la villa y hacíamos discada de la chingada, una vez le hablé a mi abuelo, mi abuelo era bien pedote, le hablé a mi abuelo, una vez estaba en la cantina, mi abuelo bien pedo, del típico vato que agarra la HBC, oye, parecía abanico de pedestal, no, tengo un tío que está peor, parece mini split está metido, mi abuelo tenía una frasecita, mi abuelo siempre gritaba, tiene una frasecita que siempre aventaba, gritaba a mi abuelo, ahhh, ahhh, una vez en la cantina bien pedo, ahhh, hijo de aquí, pa' acá, son joto, y de aquí, pa' acá, chinguen a su madre, oye, no se pone un cabrón de este lado, oye, cabrón, yo no soy ningún joto, y mi abuelo, pues pásate a chingar a tu madre pa' acá, y donde iba caminando el señor se le quedó a mi abuelo, porque mi abuelo gritaba y decía, ahhh, o no, ahhh, o no, ya bien pedo, ya es que te trabas, ahhh, o no, oye, le hablé a su casa, sonó el teléfono, rin, porque así son los, así, era local, era local, y mi abuelo siempre le contesta así, bueno, ¿cómo estás abuelo?, dijo, ¿quién habla?, ¿el jotillo o no?, y dije yo, sí, el jotillo, el jotillo, oye abuelo, te quiero invitar a unas vacaciones, y mi abuelo cuando se emociona grita, ahhh, ese es mi nieto, ¿de dónde vamos a ir o qué?, dije, vamos a ir al Vaticano, ¿qué?, vamos a ir al Vaticano, porque el papa ha venido un chingo de veces y le queremos devolver la visita, y mi abuelo, ¿cuándo nos vamos?, nos vamos el viernes para llegar a la misa de domingo, y mi abuelo, no puedo, ¿por qué no puedes?, no puedo, porque yo todos los domingos hago carne asada, y por tu pinche carne asada, vas a ir conmigo al Vaticano, güey, dijo, vamos, pero si me llevo el asador, llévate el pinche asador, oye, ya estaba yo arriba en el avión, con madre sentada, y mi abuelo no llegaba, y en el estacionamiento se va escuchando que va llegando, y le digo, ahhh, ya llegó por quien lloraba, abre la cajuela, saca un asador de esos de maletita, adentro con ropa la chingada, y en la otra mano una bolsa de carbón, y una safata que lo agarre, digo, discúlpeme, pero usted no puede pasar, y mi abuelo, ¿por qué no?, porque usted anda bien borracho, ni que yo fuera a manejar el avión, ya fui por él, y le dije, no, siéntate aquí, güey, siéntate, ya, siéntate, ya, siéntate, ya ves que los borrachos, puras señas, ahhh, no, aquí, ahhh, no, y mi abuelo, dijo, mi hijo, la estoy cagando, no, ahhh, no, oye, ¿qué va pasando en la otra safata?, la otra safata está bien, buena, y mi abuelo, su pinche madre, ¿cómo quisiera ser deshebrada?, ¿pa' qué?, para estar en ese burrito, y todo el avión, ¡ah!, se mamó!, y mi abuelo, ¡oh no!, cállatelo así, hombre, oye, pues llegamos allá al Vaticano, llegamos al Vaticano, y nos tocó allá mero atrás, allá al fondo, yo veía al papa, no era papa, era papita, legaliana, y mi abuelo, acá estaba en música de misa, el papa hablando bien bonito, decía el papa, bienaventurados, sean los humildes, porque tocan mejor que los temerarios, y la cara que ponemos todos cuando vamos a misa, todos ponemos esta cara, y de repente mi abuelo me toca el hombro, dijo, mijo, mijo, y yo, ¿qué?, ¿qué?, dijo, mijo, mijo, pongo el asador, ¿qué?, pongo el asador, dije, no chingues, vuelo, estamos en misa, es que yo tengo un chingo de hambre, güey, en el pinche avión, nomás nos dieron cacahuates, le dije, güero, búscate unas espiropapas o algo, porque en el Vaticano había quermés, dijo, ándale, déjalo, pongo, lo pongo sordeado, dije, ponlo, por no dar mucho pedo, oye, empieza a armar el asador, le pone la bolsa de carbón, empieza a acomodar los tronquitos, es que tiene gastritis, gastritis, astritis, astritis, ¿qué, culero?, ¿tú que les has dado gastritis en la mano?, no, chinguen a su madre, oye, empieza a armar, y que prende el carbón, pinche madera que estaba haciendo, dije, guolo, apaga ese pedo, van a empezar que el papá ya se murió, güey, dijo, mijo, le ponemos cebollita para que chisme, y dije, pon lo que quieras, cabrón, apaga ese pedo, dijo, mijo, y como ya me había hartado, me harté, ¿qué?, ¿qué?, porque así me harto yo, ¿no quieres una tecate?, y así pasa la perra sordeada, oye, agarro el tecatón, helado, helado, como brazo de suegra, helado, helado, oye, no va sacando mi abuelo unos cortezones mamalones, pero mamalones, flecha, dijo, mijo, marinada o al chile, le dije, como quieras, cabrón, pues ya pa' ese pedo, oye, pues ponle la carne, no va sacando mi abuelo una pinche bocina de este pelo, y que la prende con cumbias inmortales, baile y baile, mi abuelo, oye, venían tres monjitos que se querían las pupilas, y la chingada, baile y baile, y le digo, vengase, y empezó mi abuelo, y baile, y pum, y la chingada bailando, eh, bájale ese pedo, ¿qué?, que le bajes, no, baile, baile, baile a madre, oye, no, el papa, desde allá, le hace así, y dije, no, yo no vengo con este güey, yo me sordí por un lado, y que me acuerdo que traigo el tecatón en la mano, y donde le hago yo, nos hincaron todos, y el papa es de allá, porque ya está el papa con los cardenales, los canarios y los ensontles, pues no se deja venir el papa, bueno, se dirige hacia nosotros, venía el papa, y mi abuelo dándole vuelta la flecha, se le para el papa enfrente de mi abuelo, y mi abuelo, ¿qué hubo?, ¿un pedazo?, o no, y el papa nomás así, y se va, y yo con mi abuelo le dije, huelo, no toques nada, todo este pedo está bendito, el asador está bendito, la carne está bendita, la cheva está bendita, tú que eres un pendejo, estás bendito, huelo, y mi abuelo, no, huelo, vámonos, 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 estaba enojado el señor, ¿dónde enojado?, si yo vi que te bendijo, no, me dijo, usted, el asador, y su nieto, a chingar a su madre, unico de las uñas, unico de las uñas,